Para lo cual vamos a iniciar con lo que es la teoría. Entonces vamos a recordar lo que es la anatomía y la fisiología del hueso. El tejido óseo constituye un órgano duro y rígido debido a su alta composición en sustancias minerales, principalmente lo que es el calcio, el fósforo y el magnesio. Entonces vemos que tiene formas, el hueso se van a clasificar en tres. En este caso van a ser los huesos largos, huesos cortos y los huesos planos. Los huesos largos vamos a encontrar más que todo en las extremidades. Superiores e inferiores, las cuales tienen mayor porcentaje de sufrir lo que son las fracturas. Los huesos cortos vamos a encontrar lo que es en los metacarpianos, carpianos. Y los huesos planos encontramos lo que es en la escápula. Y estas van a tener una característica, ¿no? Van a tener una cara costal y posterior. Sus bordes van a ser laterales, medial, superior. Y van a tener ángulos superiores e inferiores y también laterales, ¿no? E igualmente los huesos planos de la cabeza, ¿no? En este caso que tenemos la frontal, parietal y occipital, ¿no? ¿Qué funciones cumplen los huesos? Principalmente es de sostén, ¿no? Los huesos son el soporte de los tejidos blandos y el punto de apoyo de la mayoría de los músculos esqueléticos. También cumple la función de la protección. Justamente porque internamente tenemos los órganos. Estos órganos pueden ser afectados ya sea por traumatismos, ya sea por objetos punzocortantes. Entonces los huesos forman, en este caso, la principal función de protección, ¿no? Protegen los órganos internos. Como tercera función es en cuestión de los movimientos, ¿no? En conjunto con los músculos, estos nos facilitan poder movilizarnos de un lugar a otro e igualmente poder realizar cualquier otra maniobra. Lo que son principalmente los huesos que están conectados, en este caso por las articulaciones, ¿no? Que estos nos van a permitir hacer movimientos de rotación, de flexión, extensión. La siguiente función es de homeostasis, de minerales, ¿no? Quiere decir que los huesos almacenan lo que es el calcio, el fósforo para dar resistencia de los huesos y también los libera la sangre para mantener el equilibrio, ¿no? De su concentración. Como quinta función tenemos la producción de células sanguíneas, ¿no? Bueno, sabemos muy bien que a nivel de la médula ósea roja, este es un tejido conectivo especializado, se va a producir la hematopoiesis para producir lo que son los glóbulos. Como sexta función tiene de almacenamiento de triglicéridos, la médula ósea roja es reemplazada paulatinamente en los adultos por médula ósea que contiene adipocitos, ¿no? Que son los triglicéridos, en este caso también. En parte de los adipocitos están lo que es el colesterol, ¿no? Ahora sí vamos a entrar propiamente a lo que es fractura. Ya hemos visto la anatomía que podemos encontrar, huesos largos, planos, cortos. Entonces, según sea el accidente que llega a sufrir, ¿no? O no solamente por accidente, sino lesiones que se hayan ocurrido por algún tipo de traumatismos e igualmente por maltrato físico, ¿no? En este caso, el concepto de fractura es la pérdida de la continuidad en la estructura normal, ¿no? De un hueso, sumado al trauma y la alteración del tejido blando y los tejidos neurovasculares circundantes, ¿no? Entonces, aparte de llegarse a lesionar la parte de lo que es el hueso, también se lesiona lo que son tejidos, vasos sanguíneos. Y si por ahí está pasando lo que es una arteria, más aún el daño va a ser, ¿no? Entonces, podemos observar acá los tipos de fracturas. Más adelante están los tipos. Acá tenemos los tipos, ¿no? Una fractura simple que podemos observar en la primera imagen, ¿no? La fractura con minuta quiere decir que tiene restos de huesos pequeños que están... Aparte de que el hueso principal se ha llegado a fracturar, tiene pequeños trozos de huesos. Entonces, son... Estas son fracturas con minuta, ¿no? Fracturas abiertas. En este caso, el hueso propiamente está expuesto, ¿no? El tejido ha sido dañado y lo que es la piel igualmente. Entonces, podemos observar el hueso que se ha llegado a fracturar. Entonces, por eso es esta subclasificación, fractura abierta, ¿no? Existen otros tipos de fracturas. También lo que es en tallo verde, ¿no? En este caso, la fractura de tallo verde quiere decir que no se ha llegado a fracturar por completo. Y tiene puntas de los huesos que han llegado a quedarse como tipo punzones. Y estos mayormente van a causar más lesión. Entonces, por eso, más adelante vamos a ver que lo principal... En fracturas tenemos que inmovilizar. Para que no siga causando lesiones e igualmente pueda lesionar lo que es vasos o arterias importantes, ¿no? ¿Por qué motivo se llega a suceder las fracturas? Estas pueden ser origen de enfermedades en los huesos. Lo que es la osteoporosis. Caídas desde una altura. En este caso, cuando hablamos de caídas, no solamente por accidentes, sino en el caso de lo que es adultos mayores, ¿no? Que por el proceso del envejecimiento se va a darse lo que es el debilitamiento de los huesos. E igualmente están más propensos, después de haber sufrido una caída, a tener una fractura, ¿no? Impacto directo, ¿no? Puede ser un accidente en lo que es su lugar de trabajo, donde trabaja con maquinaria o también trabaja con cargando materiales pesados. Entonces, estas se han llegado a impactar y han producido lo que es la fractura. Accidentes de coche, moto. Entonces, en este caso, accidentes de tránsito propiamente, ¿no? En este caso, vamos a ver mayormente los traumatismos, en este caso, los politraumatizados, ¿no? Que va a haber una afección ya generalizada, ¿no? Estrés o sobrecarga, ¿no? Fuerzas repetitivas que provoca una fisura delgada en el hueso, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores o los cargadores, ¿no? Propiamente ellos como trasladan materiales pesados, es propiamente su trabajo, ¿no? Entonces, como realizan este trabajo cotidianamente y es repetitivo, entonces, justamente el hueso se llega a lesionar. Entonces, por la sobrecarga que está recibiendo continuamente en uno de ellos, se va a producirse lo que es una fisura, inclusive una fractura, ¿no? El consumo del tabaquismo es una de las causas de fractura, ¿no? Pero obviamente el tabaquismo lo que va a hacer es debilitar, ¿no? Y va a producirse a la larga con cualquier tipo de accidente a que se llegue a fracturar el hueso fácilmente. El diagnóstico. En este caso, al igual que el médico, como también la enfermedad, va a realizar lo que es inicialmente lo que es la valoración. Va a buscar lo que son las manifestaciones clínicas, identificando, en este caso, ya sea por antecedentes familiares, en el caso de lo que es antecedentes personales, perdón, en el caso que haya sufrido anteriormente, ¿no? Lo que son fracturas. Igualmente, en pacientes que hayan recibido anteriormente impactos, ¿no? Entonces, nosotros, en las manifestaciones clínicas, vamos a poder observar que el hueso, normalmente cuando un hueso ya anteriormente ha sufrido una fractura, esto se va a formar una callosidad. Entonces, esto, al momento del rayos X, vamos a... Es como un tipo de cicatriz, ¿no? Que queda. Entonces, ya esto permanente queda, ¿no? Entonces, podemos observar que constantemente este paciente ha sufrido lo que son fracturas. Entonces, esto también puede ir a la parte de lo que es maltrato físico, ¿no? Puede que esté recibiendo algún maltrato en el caso de los niños, ¿no? Entonces, esto también es parte policial que se tiene que reportar. Entonces, el médico es quien lo realiza esto, ¿no? En la exploración física, vamos a la palpación, vamos a, en este caso, en la zona afectada, el paciente va a referirnos dolor, ¿no? También es frecuente que se pueda apreciar ciertas deformidades de la zona, ¿no? En el caso fuera una fractura cerrada, donde no se observa el hueso fracturado, la piel está intacta, tejidos están intactos, entonces, internamente el hueso se ha llegado a fracturar, pero no ha llegado a lesionar piel, nada de ello. Entonces, con la deformidad, nos vamos a dar cuenta que realmente se ha llegado a fracturar. También, por medio de la radiología, podemos, en este caso el médico va a observar, ¿no? Va a revisar a qué nivel está la fractura y qué tipo de fractura es y como solución o tratamiento, cómo va, en este caso, llegar a solucionar, ¿no? Si va a necesitar cirugía o solamente va a necesitar reposo, si es que solamente es una fisura o lo otro, propiamente no se ha producido una fractura, sino solamente se ha producido una luxación, ¿no? O sea, que se ha salido el hueso de su lugar, más que todo en el caso de articulaciones, ¿no? Se ha salido de su lado y solamente requiere lo que es una tracción, ¿no? Para recolocar el hueso a su lugar. Como tratamiento inicial, lo más inmediato es inmovilizar, ¿no? Con una férula, la zona afectada, de esta manera se reduce el dolor y se disminuye la posibilidad de complicaciones, ¿no? Como les mencionaba, si en este caso no realizamos lo que es la inmovilización, se va a continuar lesionando e inclusive puede lesionarse lo que son tendones, nervios. Entonces, ahí se van a producir las complicaciones, ¿no? Entonces, en el caso de lo que es paciente que está hospitalizado, que más que todo en ellos vamos a realizar nuestras intervenciones de enfermería, va a permanecer inmovilizado, ¿no? Hasta que su programación de su cirugía para la reparación del hueso fracturado esté indicado por el médico. Hasta el momento nosotros vamos a cumplir con lo que es el tratamiento médico, ya las indicaciones que haya dado el médico, lo que son sus medicamentos y también lo que es el manejo del dolor e igualmente el confort y comodidad del paciente, ¿no? Igualmente vamos a estar prestos a lo que es el control de funciones vitales, ¿no? Verificando si hay infección, si está habiendo lo que es inflamación, está dolorido, todo ello, ¿no? Entonces, como les mencionaba, como tratamiento inicial también puede ser lo que es la reducción, ¿no? En este caso, si es que se ha luxado, entonces se hace la reposición, ¿no? O sea, colocar nuevamente a su lugar. En la inmovilización y fijación, como vemos, como primeros auxilios, podemos adecuarnos y buscar una, en este caso, algo sólido que cumpla la función como férula, ¿no? Y después, cuando llegue a lo que es el hospital y se dé la continuidad de la atención, entonces estas, si es que permanece con ello, según el médico lo va a evaluarlo todo y lo va a ingresar a hospitalización, ¿no? Si este ya se ha comprometido a la parte lo que es vascular y de tendón, inmediatamente tendrá que ingresar de emergencia a cirugía. Luego de todo el proceso de hospitalización, el tratamiento, las atenciones que se le va a darle, entonces este paciente al final va a tener que pasar por rehabilitación. Y en el caso fuera, ¿no?, de lo que son extremidades mayormente, justamente porque el tiempo de hospitalización muchas veces es largo, entonces el tiempo de espera para su cirugía, el tiempo de poder, en este caso, darse la consolidación del hueso también es un proceso largo, ¿no? Entonces los cuidados de enfermería, en este caso, vamos a hacer lo que es la valoración diario, vamos a controlar lo que son las funciones vitales. Las funciones vitales nos van a indicar, ¿no?, en este caso si la frecuencia cardíaca está elevada, o la temperatura, entonces estos nos van a indicar en el caso que se esté produciendo lo que es infección o haya dolor también en el caso de la elevación de la frecuencia cardíaca. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer va según los signos y síntomas que presenta y toda la valoración que le hagamos al paciente, vamos a sacar nuestros propios diagnósticos de enfermería. En este caso, si hubiera, por ejemplo, si es una fractura abierta, hay un riesgo de infección, ¿no?, porque aparte de ello tienen las vías periféricas. Entonces, toda, recordemos que la piel cumple la función de lo que es protección, ¿no? Es una barrera de protección natural. En este caso, cuando hay fracturas abiertas, entonces, es una puerta de ingreso, ¿no?, para los microorganismos que están presentes en los hospitales, están presentes, ¿no?, en superficies, en nuestras propias manos. Entonces, hay un riesgo, ¿no?, que se pueda producir lo que es la infección, la cual no va a favorecer para que se dé la recuperación oportuna. Entonces, aparte de ello, es el manejo del dolor, ¿no? Estos pacientes van a estar adoloridos. Entonces, justamente, se va, el médico va a indicar, ¿no?, colocación de analgésicos a horario. Entonces, se tiene que hacer el cumplimiento de lo que es la colocación de medicamentos. E igualmente, también el confort y comodidad que esto va a favorecer a que se sienta cómodo y que la fractura no esté movilizándose de un lado a otro. También esa parte, ¿no?, que la propia fractura esté lesionando y esté causando dolor, ¿no? Si es que hubiera lo que es sangrado, eso también vamos a observar, ¿no? Y lo que es la fluidoterapia, propiamente para lo que es reposición de líquidos y también hidratar al paciente, ¿no? Entonces, y lo otro en el aspecto emocional, ¿no? Podemos nosotros darle un apoyo moral para que en este caso también el paciente pueda ser consciente de la situación y pueda apoyarnos en la parte de lo que es los cuidados propiamente de él, ¿no? Entonces, vamos a planear todas las actividades que vamos a hacer al momento, en este caso es un trabajo en equipo también con el personal técnico cuando va a realizar lo que es el tendido de cama, tener mucho cuidado, ¿no? de no movilizar la parte fracturada. Esto lo tiene que hacer en bloque y con apoyo de alguien más. Y luego, finalizando lo que es en la ejecución, vamos a diariamente verificando, ¿no? La zona lesionada de los diagnósticos que hemos hecho anteriormente, vamos a poder nosotros también hacerle una evaluación, ¿no? ¿Cómo está en este caso? ¿Está siendo favorable o está siendo desfavorable? ¿Se ha producido la infección o aún no se ha producido la infección? ¿Sigue aumentando lo que es el dolor o se puede manejar todavía el dolor? Entonces, los, la zona estará a doloría de cuatro a seis semanas, entonces, todo ese ese periodo, el paciente va, se va a sentirse incómodo, ¿no? Y aparte de ello, el dolor no le va, inclusive no le va a dejar descansar en la noche para que pueda consolidar el sueño, de rato en rato va a estar levantándose, ¿no? Para pedir en este caso que, o referir que le está doliendo, ¿no? también en este caso como hay zonas de ingreso de microorganismos, nosotros como personal de salud tenemos que realizarnos constantemente el lavado de manos, ¿no? En este caso el lavado de manos clínicos y igualmente utilizar lo que es los EPPs, ¿no? Para la protección de nosotros, el personal de salud e igualmente la protección del paciente se va a inspeccionar la incisión y se observará las características de secreciones si es que hubiese, ¿no? Se hará la curación desde lo más limpio a lo más sucio con suero fisiológico y material estéril. En este caso ya cuando haya retornado de su cirugía de la reparación que se hizo de la zona fracturada, entonces ahí también continúan nuestros cuidados de enfermería e igualmente lo que es en aspecto de la infección e también el aspecto de que el hueso al momento de consolidarse este no se llegue a consolidar con que en este caso la extremidad el pie por ejemplo cuando hay fracturas a nivel de la extremidad inferior estas mayormente a un lado están, ¿no? No están derechitas entonces esta hace que su consolidación no sea lo adecuado, ¿no? Luego vamos a instruir al paciente que guarde reposo y cuando ya esté por que le pueda el médico le dé de alta el uso de las muletas ¿no? Igualmente tienen que continuar después del alta lo que es la rehabilitación en lo que es el manejo del dolor nuestro objetivo es aliviar ¿no? el dolor o disminuir el dolor a un nivel de tolerancia que sea aceptable para el paciente los materiales que vamos a en este caso necesitar ya sea la indicación del médico lo que es analgésicos si el dolor es demasiado y es insoportable entonces el médico seguramente en la historia clínica habrá indicado lo que es el uso del el quetorolac o el tramal entonces nosotros en lo que es colocación del medicamento igualmente tenemos que tener mucho cuidado ¿no? porque esto puede producir alteraciones a nivel de lo que es la presión arterial frecuencia cardíaca entonces tenemos que diluirlo todavía antes de administrarlo entonces la preparación lo hace lo que es el personal igualmente vamos a preparar al paciente ¿no? que participe en lo que es que no esté movilizándose de un lado para otro porque el dolor va va a aumentar ¿no? entonces tenemos que buscar una posición adecuada para que el dolor disminuya ¿no? entonces vamos a realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya la localización ¿no? características la aparición duración frecuencia calidad intensidad o severidad del dolor y factores desencadenantes ¿no? observar claves no verbales de molestias especialmente en aquellos que no pueden comunicarse eficazmente ¿no? si nuestro paciente fuera en este caso un niño o fuera un adulto mayor ¿no? entonces en cuestión de lo que son las fracturas también va en su recuperación va a depender ¿no? dependiendo de la edad y de la situación del paciente si tiene otra enfermedad acompañada ¿no? asegurarse de que el paciente reciba los cuidados analgésicos correspondientes ¿no? utilizar estrategias de comunicación terapéutica para reconocer la experiencia del dolor y mostrar la aceptación de la respuesta del paciente al dolor ¿no? en este caso hace mucho lo que es también la comunicación con el paciente muchas veces no es propiamente un dolor físico y puede que sea un dolor en este caso emocional que está sintiendo ¿no? al miedo o en este caso al proceso que está pasando entonces utilizar lo que es la comunicación terapéutica ¿no? en poderlo calmar darles las esperanzas a que esto es un proceso que solamente hay que ser paciente y cumpliendo con todo el tratamiento y todos los cuidados en un día va a ser le va a dar de alta a este paciente ¿no? y va a continuar con su vida cotidiana ¿no? considerar las influencias culturales sobre la respuesta al dolor ¿no? determinar el impacto de la experiencia del dolor sobre la calidad de vida en cuestión del sueño ¿no? el apetito la actividad las funciones cognoscitivas el humor el humor las relaciones el trabajo y las responsabilidades de roles ¿no? por ejemplo en el caso de mujeres madres propiamente ¿no? la preocupación más que todo es por sus si tienes hijos ¿no? en el caso de los que trabajan ¿no? su situación como es el trabajo entonces eso le está generando como un dolor una preocupación ¿no? evaluar las experiencias pasadas con el dolor que incluya la historia individual y familiar de dolores crónicos ¿no? o que conlleve incapacidad si es el caso evaluar con el paciente y el equipo de cuidados la eficiencia de las medidas pasadas de control del dolor que se hayan utilizado ¿no? ayudar al paciente y a la familia a obtener apoyo ¿no? entonces es un trabajo no solamente con el paciente sino también con sus propios familiares ¿no? esto también ayuda que justamente las relaciones que tiene con su familia esto emocionalmente hace que su recuperación sea más rápida ¿no? esa fortaleza hace que justamente el sistema inmunológico como esté fortalecido y se pueda recuperar con más facilidad entonces propiamente lo que es el manejo del dolor vamos a hacerle la valoración del dolor con la escala del dolor ¿no? en este caso de 0 a 1 nosotros le vamos a indicar al paciente que en este caso identifique en qué número está colocado el dolor que siente ¿no? otro detalle otra valoración es en cuestión de la fascia ¿no? el rostro ¿cómo está? mi paciente en este caso está incómodo está molesto o ya está presentándose en este caso lo que es el llanto entonces el dolor realmente es insoportable ¿no? entonces utilizamos lo que es la valoración del dolor igualmente como les mencionaba en cuestión de su unidad ¿no? que se pueda propiamente en la cama ¿no? del paciente vigilar las variaciones de las constantes del paciente cuando se le va a realizar lo que es el confort y la comodidad de su cama propiamente entonces las sábanas estas no deben estar dobladas el paciente debe colocarse de hecho para poder tener comodidad dependiendo del área fracturada si es un miembro superior un miembro inferior ¿no? o en el caso de costilla en el caso de lo que es clavícula diferentes áreas en las cuales se puede producir lo que son las fracturas ¿no? vamos a realizar lo que es el registro de la incidencia en este caso si se si hubiera algún detalle importante esto vamos a registrarlo ¿no? por ejemplo en los pacientes que están hospitalizados ya largo tiempo entonces permanecen ¿no? inmovilizados estas también a la larga hay un riesgo en lo que es la aparición de las úlceras por decúbito entonces esto es un riesgo también ¿no? en los pacientes que están bastante tiempo hospitalizados ¿no? criterios de calidad ¿no? todo paciente dependiente severo se le hará la cama y se revisará las zonas de presión ¿no? en este caso en la historia clínica vamos a registrar ¿no? y si es que llegáramos a encontrar entonces igualmente lo vamos a notar y también lo vamos a mencionar porque esto no debería suceder ¿no? entonces justamente es un riesgo también entonces nosotros ahí nuestras intervenciones es justamente vigilar ¿no? revisar cuando el paciente se haga cambios de posición igualmente tenemos que tener mucho cuidado con la zona fracturada ¿no? ahora pasemos a lo que son quemaduras en el caso de fracturas hemos visto que solamente lo más importante es en cuestión de riesgo de infección lo que es el manejo del dolor ¿no? eso propiamente porque todo lo demás se va a hacerse por intervenciones quirúrgicas ¿no? que el paciente va a ingresar a sala de operaciones para realizarse lo que es propiamente la cirugía para la reparación de ese hueso ¿no? luego que el paciente se haya ido de alta va a recibir lo que es propiamente rehabilitación ¿no? en el caso fuera fractura de miembros ya sea superior o miembro inferior ¿no? entonces en el caso de quemaduras en este caso es una lesión o herida tridimensional local causada por la transferencia de energía ¿no? de un cuerpo a un organismo por factores etiológicos muy variados cuya gravedad basada en la extensión y profundidad de la lesión pueden inducir a una enfermedad metabólica del curso en este caso e igualmente lo que es la piel está siendo lesionada ¿no? entonces en quemaduras e igualmente riesgo de infección ¿ya? entonces más adelante vamos a ver las intervenciones de enfermería las causas ¿no? estas pueden ser quemaduras térmicas quemaduras eléctricas quemaduras químicas quemaduras por radiación ¿no? en el caso en el caso de quemaduras térmicas vamos a encontrar por contacto ¿no? por sólidos o por líquidos ¿no? por lo que es propiamente fuego por inhalación por frío ¿no? quemaduras eléctricas en este caso paso del corriente a través del organismo ¿no? quemaduras químicas en este caso por soluciones cáusticas o alcalis ¿no? ejemplo en las cáusticas tenemos el cloridato ácido sulfúrico en las alcalis tenemos lo que es las cáusticas el amoníaco ¿no? en quemaduras por radiación por rayos UV ¿no? entonces van a ver diferentes clasificaciones en este caso va a ser por el primero por la profundidad para ello primero vamos a recordar lo que son las capas de la piel ¿no? superficialmente está la epidermis y luego está la dermis juntamente está la hipodermis con el tejido subcutáneo ¿no? luego está músculo y luego hueso entonces como dice según su profundidad entonces la primera de la de primer grado va a ser superficial entonces el daño va a ser a nivel de la epidermis ¿no? y esto su signo característico va a ser por enrojecimiento ¿no? de la zona mayormente esta se va va a ocurrir por lo que es exposición al sol ¿no? luego tenemos la de segundo grado superficial en este caso es un llega lo que es a lesionar la epidermis y un espesor parcial ¿no? no es tan profundo todavía entonces todavía está en epidermis y cierta parte de la dermis ¿no? cuando ya es profunda ya llegó propiamente a lo que es dermis ¿no? y como tercer grado en este caso su espesor ya es total o sea toda la piel ha llegado a afectar ¿no? epidermis dermis hipodermis todo ello y lo que es cuarto grado ya llegó a músculo inclusive se puede evidenciar lo que es hueso ¿ya? y el signo característico en el de segundo grado va a ser por flictemas ¿no? estos flictemas son como bolsitas de agua las cuales no debemos como inicialmente no debemos reventarlo ¿no? porque todavía está cumpliendo cierta parte de lo que es una función de protección ¿no? ya cuando esté en este caso en el hospital o centro de salud a ella lo van a realizar todo el proceso que se requiera ¿no? entonces otra clasificación es por la extensión ¿no? por la superficie cutánea quemada entonces para ello se va a utilizar lo que es la regla de los nueve y en este caso es por Waller ¿no? que lo vamos a ver más adelante la regla de los nueve luego otra clasificación es por la localización ¿no? en este caso zonas especiales o de mayor gravedad como es rostro cuello manos pies genitales zona perineal y zonas de flexión ¿no? que en este caso a medida que pasan los días también parte estético más que todo ¿no? y también en cuestión de cómo son zonas de flexión se llegan a cicatrizar en este caso no no es hay cierta complicación porque la cicatrización se da como reducción de la piel y no impide lo que es la la flexión ¿no? entonces acá vemos lo que les mencionaba ¿no? la regla de los nueve en este caso considera que nosotros por ejemplo la cabeza adelante y atrás la suma de ellos va a ser el nueve por ciento ¿no? entonces si solamente se ha llegado a producir la quemadura a nivel de rostro vamos a considerar cuatro punto cinco por ciento ¿no? porque la parte posterior va a ser cuatro punto cinco por ciento y la suma va a ser nueve entonces por eso se llama la regla de los nueve e igualmente en lo que es extremidades ¿no? la mano un uno por ciento va a tener ¿no? pero lo que es el brazo y antebrazo si es cara anterior cuatro punto cinco si fuera cara anterior y posterior sumarían a nueve ¿no? entonces en cuestión del tórax la parte anterior va a ser dieciocho por ciento en lo que es igualmente miembros inferiores pero cara anterior nada más en uno de las extremidades va a ser nueve por ciento si sumamos la cara anterior y la cara posterior sería dieciocho por ciento ¿no? en lo que es área genital va a ser un uno por ciento entonces cuando nosotros hagamos esta regla del nueve nos facilita lo que es en cuestión de también porque en los pacientes quemados los riesgos son de infección el riesgo de sufrir lo que es en el aspecto de hipovolemia ¿no? porque hay pérdida de líquidos ¿no? entonces para la reposición de los líquidos porque la piel también está expuesta ha habido el daño ¿no? entonces a partir del 20 25 por ciento de quemadura que se llega a producirse entonces estos pacientes ya tienen que ser hospitalizados porque se les tiene que realizar todos los cuidados en el aspecto de reposición de los líquidos evitar las infecciones evitar propiamente las complicaciones porque puede llegar a un shock hipovolemico y aparte también un shock séptico porque la piel está dañada no está cumpliendo la función de protección ¿no? entonces en el ambiente tenemos microorganismos e igualmente el paciente ¿no? a nivel de todos los órganos a nivel renal a nivel sistema respiratorio digestivo todos ellos van a ser involucrados entonces es bastante riesgo cuando la quemadura es a partir de 20% a partir de 20 a 25% ¿no? entonces con esta regla del 9 vamos a poder nosotros más adelante vamos a ver un ejercicio de cómo podamos qué cantidades tendríamos que reponer en cuestión de líquidos ¿no? esta tabla es de Loom y Brother en niños ¿no? de 0 a 15 años ¿no? igualmente según las edades tenemos ahí las figuritas ¿no? de los dibujos que consideran ¿no? en el caso de los brazos 9 en la cabeza dependiendo de la edad se va a considerar ¿no? ya sea 9 11 15 o 17 según la edad ¿no? en lo que es abdomen 32 a 34 36 ¿no? lo que es extremidades inferiores de 15 16 17 18 entonces y las intervenciones propiamente ¿no? que les mencionaba pacientes gran quemados lo que se va a hacer propiamente es lo que es injertos pueden ser autoinjertos o puede ser injertos de otro tipo de piel ¿no? un injerto de piel es un procedimiento quirúrgico ¿no? realizado en la sala de operación por un cirujano especialmente capacitado en el tratamiento de quemaduras es un procedimiento que implica colocar piel sobre una herida que no cicatrizará por sí sola ¿no? entonces justamente como vemos en la imagen en este caso este paciente aparte de haber sufrido una quemadura también tiene fractura ¿no? porque estamos observando lo que son los clavos ¿no? los fijadores entonces dentro de ello esta este autoinjerto tiene un riesgo de infección ¿no? aparte de ello es hay una probabilidad que este autoinjerto tal vez no funcione o sea no se llega a producir lo que es la epitelización ¿no? entonces para que pueda recepcionar esa piel ¿no? entonces dentro de ello justamente están los cuidados ¿no? de observar que no se produzca la infección e igualmente la la zona de donde se ha recepcionado la piel también esta tenemos que valorar su estado ¿no? las actividades que debe realizar enfermería son inspeccionar diariamente el apósito y valorar su estado ¿no? controlar la presencia de signos de infección y complicaciones posoperatorias ¿no? mantener limpia y libre de presión la zona donante ¿no? enseñar al paciente a mantener la zona donante suave y flexible ¿no? enseñar al paciente a evitar la exposición de la zona donante a la luz solar y a temperaturas extremas como observamos también se va a realizar lo que son propiamente las curaciones esto lo va a realizar propiamente el médico ¿no? el médico cirujano que lo ha realizado aparte de ello nosotros vamos a con lo que es funciones vitales y también con la vigilancia vamos a observar ¿no? si se está produciendo algún tipo de infección e igualmente el manejo del dolor cuida la zona del injerto ¿no? tras la cirugía de injerto cutáneo se elige un apósito para proporcionar una presión uniforme sobre todo el área injertada ¿no? que debe ser absorbente y no adherente porque justamente si se adhiere vamos al momento de realizar la curación causar de que esta la piel el autoinjerto que se puso se llegue a perder ¿no? entonces estos apósitos están destinados a inmovilizar el injerto ¿no? el vendaje inicial debe dejarse durante 3 a 7 días ¿no? salvo haya lo que es signos de infección ¿no? mal olor a lo que es fiebre secreciones otros signos de complicaciones entonces aparte de haber vigilado evaluado las funciones vitales lo que es por si es que hubiera riesgo de infección en estos pacientes quemados vamos a hacer lo que es la reposición hidroelectrolítica ¿no? estos pacientes en los pacientes quemados se va a aperturar un balance hídrico en el cual vamos a tener que vigilar lo que es la ingesta o el ingreso de líquidos e igualmente el egreso ¿no? de estos líquidos propiamente ¿no? entonces justamente se va a aperturar lo que es el balance hídrico un momento por favor si retira entonces en la reposición hidroelectrolítica todo paciente con lesión mayor del 20-25% tiene indicación de rehidratación intravenosa ¿no? entonces especialmente se va a hacer con la solución de la estatua de Ringer entonces para ello justamente vamos a usar una fórmula ¿no? la fórmula de Parkland en este caso esta fórmula indica que 4 ml por kilógramo de peso por su superficie por el porcentaje de superficie cutánea quemada se va se va a multiplicar ¿no? entonces y en cuestión de la reposición se va a hacer un 50-50 ¿no? en las primeras 8 horas se va a reponer un 50% y en las 16 horas siguientes se va a reponer un 50% justamente en el siguiente vamos a ver este ejemplo ¿no? ejemplo el paciente ha sufrido una quemadura de después de haberle realizado lo que es la regla de los 9 del 9% determinamos que este paciente es un paciente quemado del 35% de superficie corporal quemada ¿no? y su peso es 75 ¿ya? entonces según la fórmula solamente vamos a reemplazar ¿no? lo que es la reposición de líquidos se va a realizar dentro de las 24 horas entonces lo único que hacemos es reemplazar 4 ml por 75 que es su peso en kilogramos por 35% de la superficie cutánea quemada ¿no? como resultado nos da 10.500 ml ¿no? entonces como nos indica que dentro de las 8 horas vamos a reponer el 50% entonces lo vamos a dividir ¿no? entre 2 entonces al dividirlo entonces dentro de las 8 horas se tiene que colocar 5.250 ml 5.250 ml entonces seguidamente después de las 8 horas para completar a las 16 horas vamos a ponerla el otro 50% ¿no? que es de 5.250 ml ¿no? entonces pero aparte de ello vamos a como reducirlo aún más ¿no? porque en este caso tenemos que saber a horario cuánto le vamos a poner ¿no? si es dentro de las 8 horas ya en este caso vamos a cumplir ¿no? vamos a hacer la fórmula del goteo y se va a hacer la reposición de los líquidos ¿no? entonces dentro de las primeras 8 horas va a ser 5.250 ml por 8 horas ¿no? entonces esto quiere decir que cada hora se le va a poner 656.25 ml ¿no? entonces en el caso del del siguiente 50% en este caso dentro de las siguientes 16 horas entonces lo que se hace es se divide el total entre 16 ¿no? porque el anterior lo hemos dividido entre 8 porque solo se iba a pasar dentro de 8 horas en cambio el otro 50% se tiene que pasar durante las 16 horas ¿no? entonces fluido para las primeras 16 horas la cantidad total del 50% era 5.250 ml ¿no? entonces esto lo vamos a dividir entre 16 horas entonces cada hora tendríamos que colocarle 328 ml ¿no? como se dan cuenta las primeras horas va a ser en abundante ¿no? casi medio frasco y un poco más cada hora va a pasar ¿no? en cambio después de las 8 horas para hacer el otro 50% solamente cada hora se va a colocar lo que es 328 ml ¿no? entonces ya poco a poco estamos disminuyendo ¿no? lo que le estamos administrando justamente porque a inicio el gasto energético hidroelectrolítico se va a dar de inicio ¿no? por eso es que tenemos que reponer inmediatamente ¿no? lo que son los líquidos ¿no? entonces ya hemos aprendido lo que es la fórmula como reponer en estos pacientes quemados ¿no? en este caso según la superficie cuténea quema el porcentaje ¿no? hemos dicho que es a partir del 20 a 25% que estos pacientes ya tienen que ser hospitalizados y también se tienen que hacer la reposición de líquidos ¿no? entonces aparte de ello les había indicado que se apertura lo que es la balance hídrico ¿no? ahí tenemos que reportar y registrar lo que es toda la reposición de líquidos que se hizo ¿no? e igualmente tenemos que contabilizar lo que es diuresis ¿no? este pacientes van a estar con sondas vesicales conectada a una bolsa en este caso una bolsa colectora entonces ahí vamos a poder contabilizar ¿no? lo que es para sacar también lo que es diuresis entonces todo la ingesta eliminación de líquidos se anotará si existe balance hídrico toda ingesta se anotará en este caso si hubiera problemas nefrológicos ¿no? toda solución intravenosa presquita se anotará de eliminación se anotará toda solución enteral presquita se anotará todo aporte nutricional se va a anotar todas las condiciones que producen pérdidas de agua en este caso calefacción fototerapia temperatura elevada elevada carga osmótica diarrea baja humedad lesión de piel en el caso de las quemaduras el y lo que es la poliuria ¿no? van a ser registradas porque ahí se va a dar lo que es la pérdida de de líquidos ¿no? tenemos que cuantificar estos entonces EGAE también es importante en estos pacientes que nos va a indicar lo que es en sus funciones vitales justamente cómo está la frecuencia cardíaca ¿no? si la frecuencia cardíaca es menor de 110 latidos por minuto entonces quiere decir que está normovolémico ¿no? o sea quiere decir que los líquidos ya se dio una oportuna reposición de líquidos ¿no? pero si estuviera mayor de 120 latidos por minuto en este caso hay una hipovolemia ¿no? aún no se han repuesto las pérdidas que está habiendo en estos pacientes quemados igualmente en el balance hídrico hemos dicho que tenemos que hacer el manejo de la diuresis en el caso de adultos va a ser de 0.5 ml por kilogramo por hora ¿no? entonces esto vamos a sacar según lo que el peso del paciente ¿no? y según el tiempo también si es en 6 horas si es en 12 horas o si es en 24 horas ¿no? en el caso de niños con peso menor a 30 kilogramos igualmente va a ser de 0.5 a 1 ml ¿no? por kilogramo por hora ¿no? otro detalle en estos pacientes quemados mayormente por la superficie cutánea quemada ¿no? si el tejido adiposo se llega como a inflamar ¿no? entonces ¿qué qué pasa? hay un riesgo de que el tejido el tejido se llegue a en este caso a producirse lo que es muerte tisular ¿no? por la presión ejercida por la inflamación que llega a ocurrir ¿no? entonces en los pacientes gran quemados como observamos que la mayoría de todo el cuerpo está quemada entonces se le realiza lo que es la escarotomía ¿no? ¿en qué consiste? consiste en la incisión en este caso de forma longitudinal a través de la piel quemada ¿no? como observamos es como si para que no se produzca la presión ¿no? y se produzca lo que es la muerte tisular lo que se hace es un corte longitudinal para como favorecer ¿no? en este caso y la expansión y no se produzca esta muerte tisular ¿no? esta también justamente vamos a tener lo que es los cuidados de enfermería ¿no? que no se produzca lo que es infección e igualmente reposición de líquidos ¿no? otro detalle en estos pacientes si fueran pacientes quemados de primer grado segundo grado de quemaduras ¿no? solamente que su superficie cutánea ha sido mayor del 20% entonces lo que es el manejo de la analgesia ¿no? porque estos pacientes van a sentir demasiado dolor en el caso de lo que es cuarto grado quemaduras de cuarto grado estos pacientes ya no sienten dolor por el mismo hecho de que la si en el caso fuera por quemadura por profundidad entonces todas las terminaciones nerviosas han sido quemadas entonces ya no hay como un sensor que pueda detectar el dolor ¿no? entonces ya no sienten dolor entonces como para quemaduras menores se va a indicar ¿no? para estamol metamisol en caso de quemaduras moderadas o graves en este caso se va el médico va a indicarle ¿no? un clorromórfico o fentanilo inclusive y otro detalle estos pacientes quemados van a recibir la curación diaria ¿no? dependiendo de la indicación del médico se va a tener que realizar las curaciones justamente para evitar lo que es la infección e igualmente para retirar tejido muerto ¿no? entonces para estos procedimientos igualmente se va a tener que colocar lo que es un analgésico ¿no? para que se pueda realizar el desviridamiento de la herida ¿no? también para la colocación de vías centrales entonces justamente la parte de la analgesia también para darle un confort y comodidad al paciente ¿no? y para que la curación no sea traumática también las curas tópicas ¿no? como les mencionaba en el caso de quemaduras de primer grado inclusive de segundo grado estos si es que su afección no no compromete un 20% entonces va a ser de manejo ambulatorio ¿no? entonces se va a realizar solamente lo que es la curación como observamos aquí ¿no? la zona lesionada vamos a lavarlas con suero fisiológico le vamos a colocar una gasa furacinada y la vamos a vendar entonces este paciente puede retornar a su casa le damos las indicaciones el médico le va a dar lo que es los analgésicos igualmente antibióticos y también lo que para su retorno ¿no? para lo que es la curación propiamente de la herida en el caso de los pacientes gran quemados igualmente ¿no? va a tener que ingresar a la unidad de quemados entonces ahí según las indicaciones del médico las curaciones pueden ser diarias entonces en estos pacientes se va a realizar lo que es ¿dónde está? la curación quirúrgica ¿no? entonces en una zona justamente cumpliendo los cuidados de asepsia y antiasepsia ¿no? que el personal que va a realizarlo también tiene que usar guantes estériles gasas estériles igualmente tiene que utilizar agua estéril o sino suero fisiológico entonces para realizar lo que es la curación y en este caso es realmente es doloroso pero se tiene que realizar sí o sí si no se va a producir las complicaciones ¿no? el paciente que se puede llegar a infectar un shock séptico o propiamente no sé de la reparación del tejido ¿no? entonces se tiene que sí o sí hacer entonces dentro de ello están nuestros cuidados ¿no? igualmente cuando está en su unidad del paciente la herida también tiene que ser protegida esta al principio no va a estar recubierto entonces se le tiene que poner un arco y cuando esté en su unidad y las las sábanas frazadas todas encima de este arco ¿no? porque las sábanas se pegan a la herida y entonces para poder retirarla estas van a causarle más lesión o el mismo friccionamiento también le va a producir lo que es el dolor porque hay mayor sensibilidad ¿no? en estos pacientes que han llegado a sufrir lo que es quemaduras porque la piel propiamente está expuesta ¿no? entonces nuestras intervenciones son en todos estos aspectos ¿no? y de la mano siempre está lo que es funciones vitales entonces su tratamiento también se va a utilizar lo que son pomadas ¿no? inclusive lo que es el furacín también se utiliza cotidianamente ¿no? y lo que es la sulfadiazina de plata también ¿no? este es un antiséptico cutáneo ya que tiene un amplio espectro de acción antibacteriana ¿no? y es eficaz frente a a lo que son microorganismos gran positivos gran negativos y lo que son hongos ¿no? no genera resistencia bacteriana y no suele producir lo que son reacciones alérgicas en los pacientes entonces todo ello es nuestra labor y es una vigilancia constante en estos pacientes ¿no? muchas veces por el dolor propiamente también no va a poder descansar ¿no? van a estar ahí también tienen riesgo de como su sistema inmunológico está disminuido y también está expuesto a lo que son microorganismos estos pacientes inclusive llegan a generar o a contagiarse con neumonía y estos pacientes ese es el riesgo o la complicación que está expuesto estos pacientes quemados entonces nosotros tenemos que en todas las medidas asépticas ¿no? lo que es la asepsia propiamente en los materiales que vamos a utilizar para iniciación de las curaciones e igualmente que la venda no esté muy muy presión esté presionando demasiado porque no le va a dar lo que es la oxigenación propia para que se dé lo que es la reparación de la piel ¿no? que se llega a producir la granulación entonces eso ya es un indicador de que realmente esta piel se va a regenerar ¿no? entonces se va a poder recuperar entonces todo esto es el proceso por el cual nosotros tenemos que estar acompañando al paciente vigilando lo que es funciones vitales la reposición de líquidos la cuantificación lo que es el registro de balance hídrico ¿no? e igualmente el apoyo psicológico moral por parte de sus familiares también el apoyo que pueda recibir ¿no? en conjunto vamos a realizar para que este paciente se pueda recuperar ¿no? muy bien muchísimas gracias eso sería todo igualmente ahí tienen los números para poder solicitar lo que es su certificado e igualmente es el material ¿no? que se les va a estar pasando nos estamos viendo en otros en otra oportunidad muy buenas tardes conmigo hasta otra oportunidad ¿no?